En el desierto, tú fuiste mi agua Y bajo el agua, tú eres el aire Si no tengo aire, tú me das aliento Si no tengo ganas, me abrasas y nuevas fuerzas me das Pregunta en dónde puedo encontrarte Pregunta en dónde puedo sentirte Y ahora me doy cuenta que conmigo siempre estuviste Si caigo en el fuego, de seguida llueve Si está muy oscuro, tú estás para guiarme Si me rompen el corazón, tú renuevas mi interior Cada día encuentro en ti amor, tan perfecto amor No hay alguien más fiel Pregunta en dónde puedo encontrarte Pregunta en dónde puedo sentirte Y ahora me doy cuenta que conmigo siempre estuviste Pregunta en dónde puedo sentirte Oh, 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 oh Wo-oh, oh, oh Y ahora me doy cuenta que conmigo siempre estuviste ¡Ve!